La Luz de Valdemar y Raúl La Luz de Valdemar y Raúl Hola, ¿qué tal? Buenas noches Vamos a recordar aquel amor con este primer beso Con tus amigos de siempre, La Luz de Valdemar y Raúl Sí o no Y para todos los paisanos de las costas de Guerrero y Oaxaca ¡Ella, Mayella! ¡Uh-huh! 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 Donde quiera que estés, recuerda corazón Que yo fui gente a mí, con verdadero amor Ese cariño grande, tan grande te tenía Tú misma lo mataste, no sé por qué lo harías De nada vale ya, que trate de explicar Si en frente de la gente, tú te portabas mal Confiada porque yo, tan lejos te encontraba Pero nunca pensaste en los que te miraban Yo que confiaba en ti, ciegamente mujer Jamás imaginé tu mal proceder No puedo perdonar lo que has hecho conmigo Mas solo Dios sabrá Si mereces castigo Jamás he de volver Aunque mucho te quieran Que seas feliz mujer No importa que me muera Porque tengo mi orgullo Es tan grande, muy grande Por eso es que mujer De ti voy a olvidarme Mujer, cuando escuches esta canción Quiero que sepas que te sigo amando Ay, ay, ay Mujer, donde tú estés Escúchame La pena que estoy sufriendo Es por tu amor La sufro por tu cariño Sinceramente Si es una pena que matan Mi corazón Ahora en mí Solo ha quedado Mi soledad Mi amor Si ya no vuelves Te iré a buscar Te buscaré Muy triste Por todo el mundo Hasta Hasta Que tu cariño Pueda alcanzar Ay, mi amor Nunca pensé Y que se escuche ese grito Aquí en Chicago, paisano Ay I 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 Ay, porque te fuiste Se murió mi ilusión No pensé, aburrido de mi vida Que me ibas a dejar Yo, tanto te amaba Por eso no pensé Que de mí algún día tú te fueras Y ponerme a llorar Pero tú sabes que te quería Y también sabes que te adoraba Vuelve por favor Porque mi vida se acaba Y no lloro Solo me acuerdo Y para todas las mamasotas que están aquí enfrente ¡Gracias! 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 Que lloraré Por tu cariño Por tu cariño Por tu querer Jamás pensé Que tú algún día Que tú algún día Fueras así Pero al saber Que te alejabas Lejos, muy lejos Pa' no volver Lloré, lloré Toqué mi guitarra De sentimientos Por tu querer ¿Cómo te olvido Si te llevo como un tatuaje la piel? Y así es Al que nos muéramos por ellas Seguiremos amándolas ¡Gracias por su presencia! La luz de Balemar Y Raúl ¿Sí o no? ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, jú! Yo no puedo olvidar Tus recuerdos Porque llevo En mi alma Tu cariño De hace tiempo Que te amé No te olvido Y hoy me matan Los recuerdos De tu amor Porque fui Muy feliz Yo contigo Cuando me diste Tu amor Tu amor querido Ahora solo Cargo triste Tus recuerdos Que me quedan Que me quedan Por lo lindo Te clamor Te clamor Te clamor Que me quedan Te clamor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!